Chilitos jalapeños bien dorados Vean nomás la cabezota Aquí hay steak Los de acá son los machitos, ¿verdad estos? Los machitos Ah, esta es la cabeza, ¿verdad? Ya de este lado está la cabecita de puerto Vean nomás la cabezota Vean como se hacen como chicharroncito, ¿verdad? Sí Bien rico Vean el bistec con chorizo Y ya de este lado está la cabezota Ya de este lado está la cabezota Ah, voy a comer ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a empezar con el video ¡Fuera! Ooh la la... Wow... Como mantequilla... Vamos a ver... ¡Fuera... Ooh la la... Los pedacitos... ¡Fuera... 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 Buen... Mmm... Buenísimo este lugar... Buenísimo... Vamos a pedir más... ¿Puera... ¡Fuera... 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 ¿Qué pasa? Deliciosa El queso está bien rico Cremoso Con mucho sabor Chilito Fantástico este lugar Fantástico Esta quesadilla Doradita Buenísima Las salsitas increíbles Qué rico Los machitos bien frititos Están buenísimos Voy a pedir para llevar Y los de cabeza También me encantaron Quisiera comer más Pero ya no me Ya no me cabe Por eso pido para llevar Muy buenos Muy recomendables Los taquitos 17 tacos Una gringa Y el refresco 17 tacos Una gringa Y el refresco Serían 132 pesos ¿Se lo pago al señor? Sí Por favor 132 Si quiere Así está bien Muchas gracias Ahora es hora Para la gran sorpresa No olviden de ver Check the best reactions Playlist At the end of the video Pues muchas gracias Por habernos dejado grabar Mis suscriptores Y yo estamos muy agradecidos De su amabilidad Que nos enseñara Y todo Todo su método Y sistema de cocina Apreciamos mucho Su esfuerzo De tener todos estos taquitos Todos los días Disponibles Para nosotros Y pues sabemos Que es un trabajo Muy duro Este Y pues en especial De parte de 3 De mis suscriptores Uno se llama Reinaldo Tixta De Héctor Galarza Y de Claudia Álvarez Ellos en especial Quieren agradecer mucho Su esfuerzo Y su trabajo Y les gustan mucho Estos videos Y en agradecimiento Me mandaron a mi Para entregar a usted Con mucho cariño Y con mucho respeto Una propina Extra De parte de ellos 3 Me mandaron 100 dólares Que son 2000 pesos De parte de Reinaldo Tixta Héctor Galarza Y Claudia Álvarez Muchas gracias No hombre Gracias a usted Muy ricos sus tacos Muy recomendables Aquí vamos a regresar seguro Gracias Reinaldo Tixta Héctor Galarza Y Claudia Álvarez Muchas gracias Muchas gracias Propina entregada Tacos ¿Cómo se llama? Laura Tacos Laura Propina entregada Tacos Laura Muy ricos Muy recomendables Voy a dejar la ubicación De Google Maps En la descripción Del video Por si quieren Venir a visitarlos Gracias Y ahí estamos Ojalá le llegue Mucha gente Con este video Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias chavos Ahí estamos pendientes Hasta luego Gracias The best reactions From giving $100 tips Here in Mexico Are on this playlist So click now The famous Tacos Napo Has a new channel Make sure to check it out Click here on the link And don't forget to search For my good friend Food Galore Mexico's channel You're gonna love it And don't forget to check it out